En otros operativos fue recuperado un automóvil, dos armas de fuego fueron incautadas y dos personas capturadas en los barrios María Luisa de la Espada, Alto Bonito y Santa Bárbara. En la calle 22 con carrera 11 del barrio María Luisa de la Espada fue recuperado un automóvil Kia, el cual estaba solicitado por la Fiscalía por el delito de hurto. En el barrio Alto Bonito fue capturado un hombre de 24 años a quien le incautaron una pistola calibre 9 milímetros con un proveedor y tres cartuchos para la misma. En la calle 13A con carrera 10 del barrio Santa Bárbara uniformados capturaron a un hombre de 46 años a quien hallaron en su poder un revólver calibre 38 milímetros con seis cartuchos.